¡Suscríbete al canal! ¡Buen chance! ¡Buscaré a otros supervivientes por ahí! ¡Llegamos! ¡Crescent City! ¡Aviso! ¡No pienso enseñar las detalles! ¡Jets! ¡Jets mean people! ¡I'm going to take that as a good sign! ¡Cuidado! ¡Smoke! ¡No! ¡Smoke! ¡Dáguen! ¡Dáguen! ¡Mierda! ¡Aleccion! 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 ¡Moco! ¡ No! ¡No! 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 ¡Finco! ¡Escлож ideo! ¡Dejar! ¡Incoge! Voy a cargar Cuidado, aquí Ojo Recarga Aleja Recargando 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 Recarga Recarga Estoy cargando Recargando 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 Hasta aquí he llegado, pero el puente no está lejos de aquí. Gracias, tío. Mon Shams, a ver si encuentro a más gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a cargar! ¡Voy cargando! Va, 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 va ¡Voy cargando! 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 ¡Muy jockey! ¡Muy jockey! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Despoque! ¡Me quedo! ¡Espérate por ahí! ¡Carga! ¡Desde! ¡Buenas preguntas! ¡Me haces un tiro! Parad, chicos, he de curarme. Hunter sobre Cove. A mano. Carruxero, la cagón. No me dejéis aquí colgado, joder. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un jockey. Cargando. Por aquí. ¡Eh! ¡Adrenalina por aquí! Sí. Tienes de curarme. ¡Ah! ¡A la mierda! ¡No! ¡A la mierda! entra, entra, entra entra, entra entra, entra 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 ¡Apagadlo, apagadlo! ¡Apagadlo, escupe! ¡Apagadlo, escupe! ¡Apagadlo, apagadlo! ¡Apagadlo! ¡Apagadlo, apagadlo! ¡Suscríbete! ¡Sube! ¡Inf restante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ramme! Estoy destripado Venga, arriba, se pone ¡Vamos aquí! ¡Deprisa! ¡Rito! ¡Cuidado! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Descarga! ¡Ay, coño! ¡No! ¡Ay, no! ¡No veo! ¡No! ¡Qué chiques! ¡Ese es muy saliente! Debería buscar un botellín No nos jodamos disparándonos mutuamente Estoy cargando ¿Por qué no haces? Coche, cohechale de menos Me estoy para el arrastre Yo no me muero ni Parece que los turistas llevan mucho ¿Por qué no haces? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Deja de dispararme! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bosque te ha picado! ¿Veis al jantero? ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡A la orina! ¡Eva! ¡Para nada! ¡A mí me huele fenómeno! ¡Te falta un tornillo! ¡Barrando! ¡Falamos! ¡Para nada! ¡Rat ¡G È! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Me ataca un Jockey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Levanta y sonríe! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Alerta, ¿sonará la alarma? Abrete uno de esos putos smokers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atento! ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy de coño. Te digo que procures que... No pienso morir en esta c... Me curaré. ¡Ah! ¡Qué asquerosidad! ¡Que no cuida el pánico! Bajaremos y buscaremos otra forma de subir. ¡Let's have now! ¡Cargando! ¡Aplante! 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 ¡Catando! ¡Aplante! 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 ¡Arriba! ¡Alto! ¡Ah, mierda! Hola, hola, hola 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 Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Hola